Esto es PIL, PON, CON, SOFÍ, NOMBRE COMPLETO, SOFÍA GUTIERRES, GONET, ALGO QUE NADÍ SAÍA, APODO, SOFÍO LARREINI, EDAD, 24, ESTADO CIVIL, SOLTERA, SOLTERÍSIMA, SIGNO, PISIS, MÁS GRANDES O MÁS CHICOS, MÁS GRANDES Y MUCHO MÁS GRANDES, CRASH, FAMOSO, Y HARRY STYLES, ME GUSTA, PASEO EN HELICÓPTERO O UN FIN DE EN UN 5 ESTRELLAS, UN FIN DE EN 5 ESTRELLAS CON PASEO EN HELICÓPTERO, AMOR, MENOS NO, PRENDA FAVORITA, BLAZER, LO PRIMERO QUE MIRAS EN UN NOMBRE, LA BILLETERA, ME ENCANTA, TRAGO FAVORITO, ME GUSTA MUCHO LA CAIPI DE FRUTOS ROJOS, NOMBRE DE GRUPO DE WHATSAPP CON TUS AMIGAS, AL 1 TIRÁ, PARA, AL 1 QUE SE LLAMA BEBAS, BEBAS, INSTAGRAM O TIKTOK, TIKTOK, UN PRE O UNA PRE, VAMOS A UNA PRE, UNA PREVIA, MUCHAS GRACIAS SOFÍ, ESTO FUE PIPOCO SOFÍ, ¿Pienso POUCO?